Los Mochis, sin, felices de iniciar una familia, Marisa Meza Romero y Nelson Castillo Falomir contrajeron matrimonio por la vía civil. Acompañándoles en tan especial suceso estuvieron sus padres, Adolfo Meza Moreno, Hermelinda Romero de Meza, Norma Falomir Robles y Ricardo Castillo Lavín. En calidad de testigos acudieron a Adolfo Meza, Dilian Leal, Eloisa Castillo y Héctor Borboa. Al finalizar se ofreció una espléndida velada, donde familiares y amigos asistieron para celebrar su unión en conocido centro social, 1D. Los momentos más felices fue cuando los enamorados sellaron su unión con un par de anillos, mayor que sus familiares y amigos presenciaron el feliz acontecimiento, mayor que sus seres queridos ofrecieron un emotivo brindis por su felicidad.